La situación es difícil Ya aguanto lo no puedo, no Ya no te noto la misma Déjate yo, yo no quiero, no Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingir Para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás Ni junto a mí Y te vas Te vas, te vas, te vas Y no más que me duele No tenerte junto a mí Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele No tenerte junto a mí Cumbia La situación es difícil Ya aguanto lo no puedo, no Ya no te noto la misma Ya no te noto la misma Dejate yo, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón Y te vas, te vas, te vas, te vas, y no más que me duele No tenerte junto a mí No tenerte junto a mí Y te vas, te vas, te vas, te vas, y no más que me duele Y no tenerte junto a mí Para el maestro Omar ¡Cumbia! ¡Eh, eh, eh! Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir en su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega pasa Si el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Lo estrenas hoy Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas Para decirme que te callas Que ya de vuestro amor No queda nada Se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Le dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Llévala, llévala, llévala Llévala, llévala Llévala, llévala Música Música Y ya no se viviría sin tu amor, eres en mi vida como el sol Y ya no puedo amar a nadie más, porque tu recuerdo ya estarás Y ya no se viviría sin tu amor, eres en mi vida la ilusión Música Y nada me importaba, en mi mente repetía Y nunca imaginaba, cuanta falta tu me harías Seguirías todo normal, y hasta darme cuenta Y que si tu me faltas el camino se hace demasiado largo Música Y ya no se amar a nadie más, porque tu recuerdo ya estarás Ya no se viviría sin tu amor, eres en mi vida como el sol Y ya no puedo amar a nadie más, porque tu recuerdo ya estarás Ya no se viviría sin tu amor, eres en mi vida la ilusión Música 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 Música